Un saludo tengan todos y así como lo están viendo en el título de este vídeo, los cubanos han comenzado a lanzarle corteles molotov a los esbirro y cómplices de la dictadura. Pero esto lo estaremos viendo en pocos minutos porque antes quiero mostrarles a una Cuba que cada vez retrocede más en el tiempo y ya estamos así. Esto que acabamos de ver ya son policías a caballo y al parecer esta es la alternativa que ha encontrado el régimen cubano a la escasez de petróleo. Obviamente que esto no va a parar ahí y pronto por necesidad tendrán que sustituir las armas de fuego por arco y flecha. Y si la policía que tiene los recursos del Estado a su disposición retrocede en el tiempo, ¿qué esperarás para el pueblo? Pues vivirán en cueva, utilizarán fogatas para calentarse y en vez de tener médico tendrán sanadores. Y yo me pregunto, ¿esta es la Cuba que tú quieres para tus hijos? Pues esa Cuba cada vez está más cerca y ahora quiero que veas el último invento de los cubanos para retrasar lo inevitable. Aquí estoy familia, esto pasa cuando no tienes luz, ni gas, ni agua en el caos y te entran ganas de tomar café. Y quieres acudir a tu vicio, aquí estoy colando mi café arriba de una vela, como pueden ver, no es infladera, cabadero, miren más ahí, sin luz, sin agua y sin gas. ¿Hasta cuándo cubano? ¿Hasta cuándo vas a continuar permitiendo que mientras tú te hundes cada día más en la miseria, ellos acumulen cada vez más millones? Hermano mío, ¿aún te continúas haciendo la pregunta de cómo han acumulado tanta riqueza en un país donde la acumulación de riqueza es imposible y está prohibido? ¿Qué no es evidente que se la han robado generaciones, hoy te la roban a ti, mañana se la robarán a tus hijos? ¿Cuándo vas a reclamar lo que te pertenece? ¿Cuándo vas a llegar a comprender de que la vida no solo se trata de sobrevivir y para poder vivirla primero tienes que ser libre? ¿Cuándo vas a comprender que cada minuto que te piden que resistas creativamente no te lo piden para que tú sobrevivas, sino para ellos vivir y en abundancia? Lean detenidamente las letras pequeñas. Y ahora yo me pregunto, ¿dónde está el bloqueo? Cubano, no esperes más. Comienza ya. Es la hora. Lucha por tu libertad. De no hacerlo, quiero mostrarte con esta noticia un breve ejemplo de a qué estarás exponiendo a tus hijos en los próximos días. Como todos sabemos, en Cuba hoy se está comiendo comida echada a perder. Incluso el agua está viniendo contaminada con fosa. En este programa hemos visto como cada vez se hace más frecuente encontrar gusanos en la jamonada y el picadillo que te venden. Recientemente azúcar con partículas de hierro y ya más a habituar los huevos podridos en mal estado y con peste. Y como te dije, para que veas los peligros que comenzarás a exponer a tus hijos en el día de ayer en Ciudad de Ávila, se intoxicaron ocho niños. Esto sucedió durante un cumpleaños en Florencia y al parecer la causa fue el pastel cuyos ingredientes para confeccionarlos se encontraban en mal estado. La vida de estos niños hoy peligra y si bien no es la de los tuyos, mañana podría hacerlo. Antes de continuar me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es una forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financia la represión contra el pueblo cubano. Existen un sinnúmero de grupos de cubanos dentro de la isla que desde la clandestinidad realizan acciones contra la dictadura y sus cómplices. En este programa te he mostrado muchas de estas acciones que realizan desde quemarle un carro a un represor hasta su casa. Y en pocos minutos te estaré mostrando una nueva acción realizada contra estos cómplices de la dictadura, esta vez con corteles molotov. En este caso se trata de una jueza la cual es una marioneta de la dictadura y es utilizada para enjuiciar y fabricarle causa a los opositores. Pero antes quiero mostrarle un breve ejemplo que demuestra una vez más de que en Cuba no existen ni leyes, ni derechos, ni justicia, ni nada parecido. Se trata de Lucinda la cual está siendo sumamente acosada y en esta ocasión se le presentó en casa un represor para citarla a una estación de policía cuya citación viola todas las leyes establecidas por el régimen cubano. De playa, en la unidad de la PNR de playa. Cuando ellos me traigan la citación 72 horas antes, yo voy a ir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Yo voy, pero que se cumpla la ley, tú leyes. Hoy Lucinda teme por su vida puesto que el régimen cubano no solo cita a los opositores para amenazarlo, muchas veces los desaparecen o en complicidad con un juez, le fabrican una causa y los encarcelan. Y esta última es una de las razones por la cual este sábado le lanzaron un corte molotov a la casa de una jueza de la dictadura. Yo, Candela, le metieron un corte molotov a la casa blanquita y mismo ahí en la esquina. Esta jueza se llama Blanca de la Paz, el barrio donde ocurrió orilla de Caibarien y se presume que esto es un acto de represalia por las injustas condenas y atrocidades que cometen complicidad con la dictadura. Y son jueces como estos los principales responsables no solo de causar a los opositores, sino de liberar a los delincuentes y que sometan al país a un estado de terror. Son ellos otro brazo ejecutor de la dictadura y en sus hombros pesa parte de la responsabilidad de la miseria que se vive hoy en Cuba. Ahora quiero que vean los reclamos de justicia de una familia a la cual le mataron a su hijo. Los delincuentes no son anónimos, se sabe perfectamente quiénes son y se encuentran impunemente viviendo en libertad. Oye, yo digo así de que mataron a mi sobrino, me lo mataron injustamente, me lo mataron y entonces nadie ha hecho nada, lo tienen suelto, a todos los que mataron a mi sobrino lo tienen suelto. Hay que hacer justicia, mire el sufrimiento que tiene su familia, Dios mío. Nadie ha hecho nada, nadie. Este gobierno, yo no sé lo que tiene, matan a la gente y no pasa nada, Dios mío. Hay que hacerle justicia porque ellos están en la calle y están siguiendo matando y mi sobrino está bajo la tierra. Yo pido justicia, justicia, justicia. La justicia la voy a tomar yo por mi cuenta. La mamá, el papá, el hermano, el hijo, el nieto. Voy a tomar justicia porque si no hacen justicia, la voy a tomar por mi medio. La voy a tomar porque me dio la mamá, el papá, el nieto, el hijo, se van a morir. O le voy a prender candela a su casa.